...plantea una interpelación abierta que vaya más allá de las preguntas establecidas para conocer todos los detalles del conflicto con los mineros cooperativistas y la muerte de Rodolfo Illanes. Las preguntas que el MAS elaboró están dirigidas a pedir a los ministros explicaciones sobre la situación del cooperativismo minero, el inicio del conflicto, las reuniones convocadas para el diálogo y otras cuestiones que para los opositores no aportarán a esclarecer los crímenes. No, no, las preguntas van a ser abiertas y obviamente va a haber una respuesta que tienen que establecer los ministros de manera coherente. Esto va a establecer mayores elementos de convicción para determinar con absoluta precisión qué es lo que ocurrió con la muerte de estos cooperativistas y del propio viceministro. Jorge Quiroga como cabeza del PDC se une a los otros opositores y demanda una interpelación desprovista de tintes políticos. Sabemos que las interpelaciones, sabemos cómo terminan, son más actos proselitistas, lo han sido en el pasado. Ojalá que esta vez por respeto al luto y dolor de muchas familias bolivianas, incluyendo a la de Illanes, que sea de información y que no sea lo que hemos visto antes. El ministro de Minería y el de Gobierno concurrirán este miércoles en la mañana a la interpelación en la Asamblea.